El sistema es muy sencillo. La mano izquierda va preparándole el amarrado a la máquina, con que más justo se haga el amarrado mejor. Se gasta menos cinta, puesto que no tiene el peligro de triangular. La cinta tiene una cualidad que cede cuando el tallo engorda. Fíjense, la idea que hay que tener con la mano izquierda, le voy preparando el amarrado.